Ya está, mirad, una parejita, eh, aquí al campeón, a Benito, mira, voy a contar la historia del perdigón, aquí está, mira, ahí está, más fresco que una lechuga, mira, mira que macho y que hembra, le hemos matado primero el macho y luego le hemos matado las hembras. Ahora, he puesto este perdigón, es decir, el perdigón que se acacha, no lo destapo porque si no es como Benito, que es mamaso, el perdigón que se acacha, ha estado una hora cantando, muy suave y muy despacito, muy suave y muy despacito, una horita, cuchicheaba, se callaba, como quien guarda, que no quien mucho cante, eh. He destapado el perdigón a las seis y media, le digo a este, voy a poner a Benito, he destapado a Benito a las seis y media, eh, y son las ocho menos diez, a las seis y media, a las siete y menos cuarto ya le habíamos matado a la pareja. Hemos tenido este una hora, eh, ha empezado el perdigón a cantar rápidamente, a los cinco minutos le contestaron, le contestaron la perdigón, pero es muy cerquina, se ha ido volando, le han dado el vuelto a traer, se han vuelto ahí, le han dado el vuelto a traer y han venido, viene el macho a él que se lo comía, ha cogido el colega, se lo afeitó y a luego, digo, pues tiene que haber sido el macho porque no vimos las hembras y a luego ha traído las hembras y se habíamos afeitado. Subiendo el tono y bajando el tono, los perdigones saben bien cuando tienen que subir y bajar el tono, pena que vi, le estaba cuchicheando el perdigón, pena que vi el macho en una peña, lo vi que se tiró de la peña, el Benito bajó el tono, vamos, bajó el radio que hace de momento, empezó, como un rayo, pues aquí está y el que se ha cachado no lo hemos matado nada, se ha portado bien pero no han venido y al Benito lo han venido. Para ti guarda de los linojales, hoy lo hemos probado.